Y de ese matrimonio, uno de Matrimonio, en la que estudia la palabra es hermandad, hermano, ¿no? Sí, yo lo abuelo a tu. Y no mucho la, 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 el concepto, hermano, las maldades. Y uno de esos se envía, pues, las concepciones, ¿no? De mandado de comunidad. Pero, en este momento, en este momento, en este parque, un poco, hago la retórica extra diciendo, hoy es el día, tal, el año, tal, el calendario, maya en el calendario, seca en el calendario, mixto en el calendario, ¿sabes? Y dice que la respuesta. Hemos hablado de unos ciclos grandes. ¿Qué es lo que dice eso? Y ustedes no tienen eso. Quienes haberse amarrado al consciente y consciente de la vida que llamamos, de la vida que llamamos un poco social, cultural y un poco de... Estamos en esa conformación de comunidad, de transformación de calendario ancestral. Es eso. ¿Cómo que me pongo? Yo creo que hay cosas más importantes que eso. Y eso como que va a ser el otro momento que, cuando estamos en el calendario, preparado para el calendario, eso lo vamos haciendo. Y dice, ahorita viendo que una cosa es estar en el camino, o sea, o sea, imagina, ¿no estamos en un camino? Estamos en el camino. Pero miremos enche nosotros, y somos el camino. Entonces, no yo el camino. Y después, mi camino. Una persona está en el camino, caminando por ese camino. Como que ché. Ya hablaba de un güey, pero no es mi camino. Sí, pero cuando yo llegué al camino, uno es el camino, uno la postreía. Eso es la reclamación. Como decimos con el abuelo, a su vez, como con lo que uno habla, lo que uno oído. Uno habla, ya se extiende la lengua, y yo le voy a sobre ello. Sí, reclamo. Por eso es, porque nosotros, en cada vez, y da, pues, porque la enseñanza, que estamos aplicando esto, a cada vez, al 100%, el 1000%, aunque inconsciente, ustedes no lo tienen pacientemente, inconsciente. Pero yo sí vivo, los 40 años, y a veces, no lo digo, asignosamente, ni a mujeres, ni a nadie, porque, esto es un parlojura, es un otro tiempo, si son otra información, pero sí, en la enseñanza, tenemos que tener como más, precisamente, los tiempos en que bajamos. Nosotros entramos en este momento, estamos en, en la florecenza, estamos en la florecenza, es la flor, tenemos que ir a la flor, sobre nuestras plantas, por esta época, van a abrazar sus flores, la mayoría, en el 90% de las plantas muerecen, entonces muestran su belleza, su vida, o muestran su vida, que se le dice, su herida, entonces, su dificultad, la llegada, pero, esta época, cuando se duece, se muestran los cuatro, los pechos, aquí no pueden aparecer, hay una fecha, si no duece, los pechos, tenemos, estas dos semanas, nos quedan en este mes, para mostrar las flores, para echar las flores, y enseñar, los mismos que tenemos, las sabidurías, como tenemos, tenemos adentro, todo lo que tenemos ya adentro, para nosotros, crecer, buscarlo, y demostrar las buenas, y afuera, hasta nosotros mismos, y otra vez, uno, y los otros, se ven en los ojos, y nosotros vemos en los ojos, y en tres semanas, morimos, para ver dolor, para eso, hasta el físico momento, vamos a ver familiares, o morimos, a cosas feas, o morimos, a cosas, ni siquiera, para los frijones, en este momento, eso no muere algo, que le gusta, mucho más chocolate, y posible, que estoy, que le digan, que no puede ser más chocolate, pero ese chocolate, no es porque le, sea mal, porque, no le permite, ver, verlo otro, a mirar, y si le digan, si usted toma un poco de leche, no puede llegar a eructar, esta noche, ni mañana, y te hace un fe, y eso, Dios ve la leche, ¿sí? para que no le pase eso, lo fumarás el líquido, ¿cierto? y puedes verlo otro, para verlo otro, eso no es haberla enseñado, no porque sea mal, porque está hecha para eso, para responder lo que diré a él, no porque sea mal, la habitación no es mala, es muy lindo, es lo más lindo que le pepa, a ser humano, es mal, pero las formas perfectas, son diversas, son ciertas amadas, esa cantidad de maestría, lo primero, es la buena noche, el cumbre, que hacen las últimas cosas, la nuestra, no es la menstruación, es el chaje, como es para proteger, su limpio, no te deja ver, ni el sol no se quiera, no podemos ver el crono, aunque se puede, porque cada vez, se queda libre, no se deja ver, entonces, vamos a morir a eso, a cosas que tenemos que, transformar, o modificar, no es el chiste, se van a quitar, esta hausión, de una, porque en el camino, todo lo que tenemos que cortar, o arreglar, todo lo van, mostrando, lo que uno lo haga, es, como lo va a hacer, como va a modificar, y si en algún momento, la van a sofrer, se cortase una parte, para no hacer algo, nos van a entregar, la recompensa, por eso, si yo tengo una fe, o en mi vida, oposición, nos muestran, porque tenemos, debilidad, o algo que nos hace daño, nos descompensan, por otra cosa, cuando, no nos caía, la palmecoco, ¿Y eso hace pocas? ¿Tienes años antes? No te hecha al pinito. Iba aquí récordes de los monstruos atrás, de las penes de niños, etc. Récordes. De caminar, de subir, de cargar, etc. Y fui criado en esos ambientes, muy pesado. De oír entre balas, si te recuerdo. Y me decía, cuando está mal, ya, encorándome en los releves de la formación. ¿Por qué no puedo seguir haciendo? Si me gusta subir las ropas en el brazo, no es solar. Si yo soy la misma ropa. Solo argumenta, ¿me entiendes? Uno es muy romántico, pero me resuspejar. Si yo soy la mano también, la ropa y me pego ahí. Soy un animal, ¿sí? Y lo hacía. Entonces, eh... Una noche, hasta que no hay solos. Me decían, toda esa habilidad que tienes para... Si te das cuenta, en ese momento, la agilidad de pensamiento es suya. De como pensaba, y como estaba, como hablaba, es como siempre ser mal. Ah, ¿sí? Ya. Esa agilidad, el abuso, el pensamiento. Sí. Son las palabras. Son la memoria personal para hacer cosas. ¿De acuerdo? Sí. No está aquí. Sí. No hace eso o no hace eso. Sí. Se decidió. Ser... Ser camino. Ser el camino. Y... Ser el camino. Y hacer el pie. Ser el camino. Ser el camino. Ser el camino. Es el trono, es la decisión de ser el trono, pero entonces es lo que me refiero a su cabeza, transformar, o que la van a quitar o cortar, no es tajante, es contentado siempre. Y lo hablaba de hermandad, es porque nosotros hemos tomado una convicción de ser comunidad, y nosotros como la noche que estamos llevando a cabo, es hablar, es hablar, es hablar, y transformarlo en el salado, el salado, de muchas formas, nosotros vamos a quitar, por el agua, por el agua, y nos vamos a esperar, pero vamos a acercar, por la creatividad que estamos haciendo, una vida, de que somos, no salamos, Otro primero, con la octava, con la medicina, con la medicina, pero con la hermandad, la que estamos en la comunidad, en el fondo sí está en la unidad, y creo que aquí nosotros no he encontrado con algunas cosas que quisiera hacer, quiero que las transformemos con ya, ya, ya y ya, hoy, lo mismo, o transformamos esto a las dos hermandas, o esperamos diez a las demás, cinco años, y llevamos cinco, siete, dos, intensivos, y así nosotros lo comprimimos, porque aquí para allá es la habilidad siempre, no vamos a cerrar el tiempo, no lo vayamos, si, se está echando, y en segundo año tenemos que estar transformados, para poder vivir determinadas cuentas, nosotros hemos sido una hermandad bonita, yo lo consigo mismo, y esto es con los demás, con nosotros, con mi hijo, con los que me rodean en familia, y con la comunidad, ya se ve, si no nos podemos dar ejemplos, vamos a hablar, ok? si, si, si nos vamos a los micros, vayamos en la más loca, con lo que vamos a hacer, entonces, eh, yo creo que, que empecemos a, a rezanar, que hemos hablado mucho yo, a rezanar, como a rezar, 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 algunas cosas que nos hacen, que tengan pendientes, que tengan pendientes, papá Jesús, dé uno, por favor, dé uno, pensar, o hablar, o en acción, entonces, que llega la acción, tenemos que llegar a reconciliarnos con la familia, bajen, por favor, denunciar, para que de hoy, porque el dia se está enfermando, y eso estamos enfermando, expulsando a otros, y la misión se está enfermando por eso, o sea, www.e-�io.exem,аем,semprekar, estamos enfermos, estamos enfermos, y nos estamos enfermos. Cuando uno está enfermo, hay uno reconciliado. Y uno como que la asume y piensa que no, entonces voy a ir con el enfermo. Y eso es lo que uno le entrega a otro. Porque uno va a entrar a la conferma, y no es una solución. Uno va con todo. Uno puede decir, dijo aquí la mentira, y a mí voy a decir la verdad. Uno va con todo. Y en vez de decir pedazo de mentira, pedazo de verdad, pedazo de dicha fecha. O sea, uno me dice al coche, y, ¿qué tal? Y dijo, hay que sanar más a mí. No estoy pidiendo que no vayamos. Hay una vez ahí, a buscar allá, ¿crees que no me hablo? Ya, ya, ya. Pues aquí. Ustedes también. O sea, salémonos. Yo me digo, ya no voy a ir. Pero entonces qué haría. ¿Qué hago tú qué haría? Yo hago mi parte. Todo va a ser su parte. Pero esa es una práctica. La podemos hacer práctica y técnicamente acceso. La practiquemos nosotros mismos. Porque hemos tenido aquí dificultades. Esa enfermedad, la hemos cerrado con un chico mismo. Y me decía yo, los expertos, con un ejemplo de un chico mismo. Si yo no concilio con mis cuerpos, ¿sí? Si no me siento a gusto con mis cosas, con mis cuerpos, 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 con mis cuerpos. Ya. Los hombres son muy lindos, muy bonitos, muy hermosos. El estilo se ve feo. Los demás, el son muy hermosos. Son muy hermosos. Son muy lindos. Son muy lindos. Son muy lindos. Todas negras y son muy lindos. Con nosotros, el traje negro es la máxima extensión en el cuello blanco. La máxima extensión porque la mostaza. la luz, crea la oscuridad, y crea la luz, y crea la luz, y crea la luz. No, 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 no En el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Esa sí es la iglesia que lenta la gente. Ahí está, y luego del lado de la tierra, la bola, la bola, la bola. más de mi hijo... ... 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 que tengamos visiones. Avisen. Realidad es lo que está trafagando. O sea, no sé. ¿Qué nos faltaría? ¿O qué nos faltaría? ¿O qué está pasando? No me falta nada. Lo tengo a todo. Voy a estar muy bien. Pero la puerta está cerrada, ¿no? O sea, puede ser también afuera, no adentro. Porque la enfermedad del otro día no me deja ver a mí. No es que la enfermedad. En esta enfermedad, tenemos algunos, algunos también, o todos, y en un momento dado, no deja la unidad. Y yo quiero que hagamos un ejercicio con el... ¿Cuál es la maquillaje? Yo le dije que éramos uno a uno. Todos con todos. ¿Sí? Uno estaría de cuatro años. Porque luego vamos a hacer cuatro años, y hubiéramos empezado, y hubiéramos empezado, y hubiéramos empezado. Que yo habla... un 470. Yo. Que yo lo controlo. ¿Sí? Ahora que toda la enfermilla va de vuelta. No. Es una vuelta a la enfermilla. ¿Qué? Pues, ya pasó. Cuando hicimos de la comunidad, porque ya tenemos que tener una maquillaje en la comunidad, y ya podemos cerrarlos. Tenemos el pueblo. Ya. Por eso que hicimos de cerrarlo, para poder contribuir ya con hermandad, ¿verdad? Si no somos ni idea, es decir, si la familia o consigo mismo, desde el comienzo, practiciémonos técnicamente con nosotros. Hablemos, pero reconciliamos que he encontrado un marido de frontería con nosotros. Envidia, seguimos. Mira si se llama la mentira. La mentira le llegó un poquito. Yo, me veo diagosis. Yo también seguí, pero yo no lo he desarrollado. Me voy con loco. Y me pierdo. Pero, la comienzo no le dice, yo sí puedo diagosis. Es diferente. Yo veo a alguien, pero yo, 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 miro, a alguien que está jugando o bailando, es el chéreo, ¿no? Y no me da envidia. Es el chéreo, ¿cierto? No me da envidia. Es el chéreo, ¿no? Yo digo, ¿qué lees? Yo digo, ay, que envidia, o sea, que eso también, ¿no? No sabes que no lo va a hacer. ¿Qué no va a hacer? ¿Qué? Yo digo, yo digo, yo no lo voy a hacer. Ay, no hay envidia. Ay, no hay envidia. Ay, no hay envidia. Yo digo, yo no envidia a Shakira. Sí, eso como lo mueve. Algo de Shakira, ¿entiendes? Si entiende la diferencia entre nosotros y nosotros, aquí hemos tenido la manera todavía de rencillos entre nosotros, de competencia, o pues tradición, lo que sea, de malhablar, de fijar, yo no he decido las cosas al oído, pero al oído así, o gritamos, y yo creo que ya, si tratamos de esa parte de nosotros, sabemos ya como una hermandad, un hermano, como el otro, la verdad, hay cosas que no se van a decir, me llaman uno, todo el mundo ha pegado, mira, ya va a tirar, pero lo otro sí, cambio, cambio, ¿cuál es que son? Porque si yo le veo algo bien, porque yo le veo un chiquito pegado en el bolsillo de atrás, como pasó a mi ayer, y le veo un chiquito pegado en el bolsillo, y le veo un chiquito pegado en el bolsillo, y no le digo ni lo que le digo, que mira, es un chiquito, y yo le puse ese, ese ojo, otros hacen lo mismo, y yo como este, yo soy enfermado, El chico, el chico, si yo le digo, si yo reine, voy a decirle oye al culochicle. No, 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 no. Yo le diría así para... ... 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 Yo le digo al oído izquierdo que el derecho no escucha, porque si el derecho escucho le dice a la comunidad y yo le digo a él, porque si yo le digo al oído, no le va a llegar al físico, no le va a llegar al público, le va a llegar a él. Le digo al barrio, ¿qué pasa? Y yo le digo al barrio y si no le digo a él, y después hace una arqueología y es una teoría resumida, entonces lo dijo hacia afuera, no se soltraga, nada, no se lo dejó en vez. Si lo digo al oído, me lo agradece. Ya prácticamente piensa algo, lo que pasó con el chico. ¿Se acuerda lo que no le pasó? Y eso que él dice, ojo, que alguien mire para mí. Pero lo dice al oído. Pues yo eso le digo al público que estoy cañando. Una cosa es, pues toca sanar con los radios, porque esto es como la que hicieron. Es como la vez pasada, nos convirtieron con el chino. Pero va a ser, hagámoslo. Hagámoslo. Porque no estamos haciendo. Y en esto, una cosa es la información. Y al día de noche con la pincha, una cosa es la información que uno recibe o tiene. Y puede estar lleno de mucha gente, mucha información. Y si la acción no está, yo no puedo saber si me regreso, lo que apoya bien. Así, me llevo. Y ya en el camino, ya estaba transformándome. Y ya. Tomo la decisión de que soy. Ahí ya somos. Y ya, llevando toda la poderaza, lo que hicimos. ¿Ves? Y porque, ¿qué es lo que hicimos con él? De que sí ver donde somos. Si no, se muestre. No. Le decía a, 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 a. Oye, ticorita. Y me llegan y dicen, ¿cuántos son días que no se han encontrado? Conoce uno que tiene parecido de 30 años. Uno lo conoce. Y le dice al abuelo. Uno lo conoce a un abuelo. Un abuelo o un carrero cuando ya tenía más de 50 años. Pues es él. Y le va a decir, no. Es que yo abuso. Hace como 20 años. Y le dice, hace como 20 años. Eh, cuando yo vivía en esto y esto y esto. Pero antes de salir a uno, la vida dio. Me dice, mira, el hogar que tiene. ¿Qué se ve en 20 años? ¿El que soy hoy? ¿Qué? ¿Yo tengo que estar? ¿Vos le doy el viejo para que no se le den hoy? ¿Qué se ve en 20 años? ¿El que soy hoy? ¿Qué? ¿Qué se ve en 20 años? ¿El que soy hoy? ¿Qué era el tanque? ¿El que no era el abuelo? ¿Ya era el ahora? Te estoy contando cuando ya era. Nosotros tenemos que esperar que nos digan que los noches ya como viejos para decir amarras y ya, no, ya, ya, ya. Llego practicando creaciones de los doce años, practicando técnicamente con la presentación. ¿Qué hay hijos por hacer? Para poderlo alejar a ese artículo, ya, de las técnicas de la presentación, tú sabes que no, uno lo puede, lo distrae, lo distrae. Para eso ya sé, es importante hacer la cacería a la vez. En la comunidad, en el grupo, tenemos uno, y ese es la reconciliación. Ahí es la reconciliación. Con nosotros mismos y con el grupo. Ahí nos abanderamos de la humanidad ya. Ahí ya, nos vemos como unos valores de verdad. Vamos a ver. En segundo lugar, la pereza. La pereza. Esa fiesta, arraigada. Alta arraigada. Es que hay muchas perezas. Y es la pereza, para nosotros, es el pecado mortal. O sea, esto debería de ver a un asesino, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino. Y para nosotros es el más fácil, ser un tipo que mató a otro. O lo hemos matado a otro. Tener la posibilidad de crecer, ser también. El pecado, no. ¿Qué? El barranco. Tener la posibilidad de crecer, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino. Tener la posibilidad de crecer, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino. Tener la posibilidad de crecer, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino. Tener la posibilidad de crecer, ser un asesino, ser un asesino, ser un asesino. Y cuando yo soy así, quieto, quieta, me pasa. ¿Qué me está quietando? ¿Por qué me está quietando? ¿Por qué me está quietando? ¿Por qué me está quietando? ¿Por qué? Yo no puedo hacerlo porque me dio pereza. ¿Por qué me enfermo yo? Me está quieto para la pereza. No es excusa. Pero hay algo ahí que está quietando. Hay desamor, hay... Hay... baja energía, algo hay, echarle mal. Si miran mal, ya tenemos que salir a la pereza. Nos van a regalar la habilidad, la sagacidad, la capacidad. Nos van a obtener lo otro. Nos van a ir la palla ahí, de una, de una. Y... Nos van a ir a hacer algo, y la energía le lleva para eso. Y la larga, y el ojo. Pero si no tomas la decisión de hacer esto, de hacer la patrón de la imagen. Si no te caes aquí, mira ahí. Ah, si, esto es chico. Y el océano ahora, lo puede hacer. Tres. 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 hay que exponernos ya y tomar la actitud de que yo vaya a tener un servicio y un aprendizaje. Si yo tengo la actitud de servicio y del aprendizaje, que todo lo que yo pueda recrear del hacer, hay aprendiz, porque aquí se enseña del hacer, no es la información, es una forma de prepararnos para hacer las que yo se enseña teoría, aquí es todo práctico, todo práctico. Entonces, si no se llama la práctica, si no se llama la técnica, se busca como un libro otra vez, el mar del aire, pues esa actitud, esa disposición, tiene que ser acompañada de esa capacidad de informar, cuando no tengo la actitud, ya sea para que descanse, o ya sea para que, para ayudar, o ya sea para que descanse, ya. Entonces, yo estaré esperando, ya. Nosotros somos la enfermedad, y los demás. Y yo reconozco las enfermedades, porque no soy una de las enfermedades, vivimos ya de la enfermedad, pagamos las enfermedades, y la enfermedad ya reconoce la enfermedad. Pero yo reconozco la enfermedad del otro, porque viene a la mía, a la que yo tuve, y yo la conozco. Este paso yo me lo conozco. Este caminar ama, lo recuerdo. Así es. La tengo. Si no la tengo, pues la puedo ver. Esto es un recordarte, hermanito. ¿Ves? Esa actitud de disposición de hacer tener claridad. Cuando venimos a Maloc, venimos al servicio y al aprender. Y en ese servicio está la enseñanza. Y en esa enseñanza, no, el rol que sea, el momento que sea donde sea, ahí le toca a uno. Entonces dice, el sitio no, el sitio no, el sitio que nacía ahí. Pero los roles todos tienen una ley, permanencia, cualquier rol tiene una ley. Si por ejemplo las personas que están en medicina, deben estar todo el tiempo. Y también con el maestro esté atento, con el maestro. Lo que él haga, cuando se va. Ahí. Ahí. Porque todo lo que hace es lo que yo voy a hacer. Es lo que yo voy a hacer. Y en cualquier momento me muestra a mí, como yo vivo, como yo soy. O sea, yo me lo vuelvo a la otra. Estoy enseñando a ti, ¿no? Como es usted. Porque en cualquier momento ahora yo soy usted. Soy uno de usted. Entonces me muestra cómo es usted. Como bien. Como actúa. Como vive. Y pues me va a enseñar. Pero no está ahí. Pues no está en la disposición. No está atento. Ok. Pues no hay nadie. Yo sí, yo sí, yo sí, por qué es. Pero cuando volverá a ver ese momento, ese instante, haber sido asimilado, por una persona de igual, que llega el mensaje a través de ahí, que no se cae y vuelva, ¿cierto? Pero eso es lo que está en la disposición permanente. Y si, por ejemplo, estamos asimilados, ya sabemos, ¿cómo? Como un exilio. Tres. Somos cinco. Y esto es verdad, donde vemos cuatro. ¿Qué pasa con el otro? Y nosotros nos dimos de cuenta que se lo fue. O que no está. ¿Qué pasaría con él? Con ella, ¿cierto? O si el que se va, no dice nada. No avisa. No avisa. No tiene más de fuerza. Hay que decir cualquier demás. Se avisa. Y hay que dejar su vida. Que tú no estoy huyendo. Estoy huyendo de sí mismo o de los cosas. Y pasa que los remedios en estos, no nos quedan autos. Entonces, si no vas a hacer ese tipo de cosas, los demás lo van a ver. Hazle que pase eso. O andamos hoy. Intinémonos. ¿Qué puedo decir el보ico? Tener esto, cuatro y seis, cumpleaños. Tener esto, Porque es lo que nosotros somos parlantes de todo lo que va a ser allá, y traiga para acá, y estamos con los ojos de todo lo que hay allá, para acá, estamos hablando de lo que hay, de la humanidad, estamos sintiéndolo por la humanidad, entonces traiga para acá, entonces, si tú te voy a ir, te voy a seguir, a veces, tenemos una actividad ciencia, y yo, ayer pensé, ¿a qué creen que es que yo soy alguna actividad así para llenarme? Ah, no, pero yo soy yo, yo creo que es que es así, yo hay cada actividad que hace, ¿de qué pisa? que es así, yo quiero que sea así, yo quiero que sea así, pero aquelles, adelante, que me vai a seguir allá, En todo el tiempo me quedaron para enseñarles algo. Y que bueno. Vamos mirando. Llego mirando. Y entonces tenemos que irse ahí. Y ríe. Y dice míralo. Y ahí hay que estar por allá. Vamos jugando a trabajar. Vamos mirando a trabajar otros también. No miras cosas ahí. Pero estamos energizando ya la mano con la mano. Estamos dejando ahí la tendencia. Lo que yo quería es que sembraran con la mano. Ya. Construyan. Ya. Ya, ya, ya. Y esto es el imaginario. Y luego. Si vivimos el ayer y hoy vivimos el espacio. Si ya está en la transformación. Ya, ya. Ya, ya. Ya va. Porque está en la fe. Sí, sí. El aprendizaje es así. Es igual. Igual. Ya, ya. Ya. Y luego ya. Ya. No le digo a allá. Lo practico. Lo dije a otro. Lo digo yo mismo. Y ya. Ya. eso que aprendí en la salvación de otros, muchos, trabajando por la mía, con el mero hecho, yo practicarla en mí, ya liberé a toda mi familia, mi familia, y a mi mundo lo liberé, ahora empiezo con el mundo de los demás, ayudar, esa es la tradición, Pero si el hacer no lo hacemos, ¿cuántas veces lo hacemos? Seю sorry y este orificio lo hace, y que lo hace al niño que hace deseado, pero la boca se crece más. La lengua aporta lindando. Si crees también algo, tal vez hablan en el hombre. Se un Cristo mora, o sea, veamos tres veces Municipisos de la noche. Os disculpa es、 ¿cuales? En el mundo rica también se add en nope of mean, de la lengua. ¿Cómo tienes? Supernotados de lengua. ¿Si ya te mantienen? Vamos a tener, posiblemente, en septiembre, en septiembre, nos toca recocarnos, el fin del mes o el comienzo de septiembre, que no puede pasar la solución. Vamos a tener los ceremonios, que son como tres domingos, porque fijemos la fecha, de los tres domingos. ¿Por qué fueron bienes mejor? ¿Los viernes son plenitas? ¿Los viernes son plenitas? ¿Los viernes? ¿Los viernes son plenitas? ¿Por qué me importa que haya casualidad...! ¿Quieresчто? ¿A qué más es aquí? No. ¡El tercero lo tiene! ¿Ya va a crear uno? ¡алеagra! o una llaga o otra así. Porque me veo a la hipótesis. Para mí. O sea, ¿por qué me importa que haya gente? No me importa mejor. Para que haya hasta concurrencia. ¿No? Lo puede ser un saludo. Lo voy a decir aquí. ¿Qué? Ahora que... ...tengo que yo en su venamiento, a uno de ustedes, a uno de ustedes, a uno de ustedes, ya vamos a armar un equipo de trabajo que va a salir a trabajar, a llevar el mensaje que fue allá. Segundo el máximo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se compensa! ¡Se compensa! ¡Sí! ¡No! Yo lo veo así y yo soy feliz. Yo lo lloro y lo miré, yo lo miré y lo miré. ¡Ay! ¡Yo lloré! ¡Ay! ¡Ya! A mí me lloré, quiero... A mí me lloré. Yo la lloré. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. Pero entonces yo quiero que se vayan preparando para sanarnos nuestro destino y enamorarnos. Lo que hemos hecho es el cara a cara, el con pie, el con pie, el con pie. Entonces yo quiero que lo vengan de allá, no importa, los dos hermosos en el mar, los dos hermosos en el mar. Los dos hermosos en el mar. Los dos hermosos en el mar. Por eso los hermosos en el mar. Y por eso los hermosos en el mar. Hay que empezar. Nosotros faltamos. Primero, nos vamos a hacer como un inventario. Como se dice en la Academia o en la empresa, la institución, hago una matrizofa. Y... ¿Listo? ¿Listo? Y las que quieran hoy, desde hoy, una vez la pueden hacer o la próxima semana, me traigo un remedio o lo arreglamos, para eso. Para eso. Esto toca con la maloca cerrada. No vamos a salir. Hay que empezar a que haya diarrea, pero no vamos a salir. No vamos a la pinta. Y cae sobre una misma. Cae sobre una misma. Y ya transforma y ya. Ya, ya. No más se dejará. Como que uno sigue ahí como... como que la conveniente. Uno ya tiene una dependencia de sí mismo. No tenemos que ver eso. Pero para hacer unos illos de ensaladores, y yo iba a salir. No, no, no. No, no. Pero, arreglo, por ejemplo. Primero, sale mano. Y entonces, lo oye. Los que se creen con oído, oye a él, e dice a mí, se oye a dos pasitos después. Se da la misma forma. Y empiezo a aprender a guardar. ser confidientes. Y hablemos. 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 Y a alguien le empezamos a cuidar. ¿Qué me están hablando? Me llevo un hijo. Me pongo una especie de aburrida, o mala o feo. Ustedes me llaman eso. De... de... de sal. ective. Pues no. No. Es... ya no... Como yo le cero, a alguien... alguien se lo creo y está diciendo que, ellos son... Hablemos. Pienso que les desaféis. Si yo tengo que hablar aburrido, en mí, de... de una reconexionéica, no? Ay... Invítala a la persona, a ver si él sabe, porque si él sabe por qué, es porque te van a tú, no lo sabe, es como que invítala, no se salga de ahí, o sea, que no llegue esa palabra a donde están, ¿entiendes?, no quede pasar de ahí, ahí tiene que sanar, y de ahí va a sanar el dolor, Porque si yo no me arro en ahí, no la capacidad de potencia, ya la loto, ya le muestro, 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 ya le muestro. Ya, me dio el día de acá, me dio el día de acá, me dio el día de acá, el caráter no tiene cuatro, 20 años, si le hiciera fuera nada, cerrando los demás sin nada a nadie, Yo creo que Anduania, entonces se vea que el tipo es que también de los tres, un ejemplo, yo entonces tengo que mirar, y mi, y mi, y mi, y mi, y como me parezca, y entonces era la mía, entonces lo le, y yo sé qué, lo sabe, y se llené. Yo le di cuenta de Ya, se le prendieron un bicho, K, Teresa, traducido en lenguas, se haría como rostro quieto, pero ya, si, Rostro quieto, Sí. Es un ejemplo, es un literal. Entonces, yo solo uso en mí. Si yo uso en la otra, la otra lo solo en mí. Por eso nosotros cargamos cositas de las personas que no están. No, 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 no. Eníes de ahí. ¿Tú refueres entre ahí? ¿Tú refueres? Ah, ya. ¿Pero necesitamos...? Nos refueres cuando nos dicen que hay una hemorragia o un morde de tu leves. ¿Quién es? ¿Cómo llama? Ah, sí. ¿El morde de dónde ya? Sí, ya. Ah, ya. Morde de aquí. Llega allí. Y de aquí, ¿sabaló? No tengo que ir allá ni mandar allí nada. Nada, nada, ya. Sí. Ahí. Y esa práctica es vosotros durante la formación. Y callado. No hay que ir a nadie. ¿Ves? E empezamos a practicarle nosotros. No es más que avance, no se me hace. No pasa lo que. Lo que me hablan de él, no pasa de mí. O sea, yo, ¿sí? No tengo que ir a nadie. No. No. Si el otro... Él sigue, 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 sigue. Ojos. Primero, si el otro me corresponde, yo no voy a sanar. Y si el otro no hacía sanar, voy a ir a ir. Y ya me hice. Y ya me hice. Y ya me hice. Y ya me hice. Y ya te lo hago a mi. Y lo otro. Y lo está bien. Si yo pienso así, yo lo que puedo aumentar la escena y la reconozco y le doy la importancia. Y así, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. Ya si todo, cualquier letra. Una vida bastante, morfogal, ¿sabes? ¿Sí? Y es ahí. Por eso los abuelos llegan a un momento en que no hay nada, solamente es mucho. Y dice entonces, ¿por qué? Sí. Lo ha pasado. Y empieza a andar no sé. Y pasa con la palmaquita. Y dice, no. No paramos ni demandas. Y le sigue, no va a pasar, pero sigue descuentando. Y le ha que contarle todo lo que ha hecho toda su vida. Y pasa con la palmaquita. No lo ha pasado. No lo ha pasado. No lo ha pasado. Le dice algo a usted para que usted ha hecho trabajo. Para que se salga. que me lleve, es un poquito como si, yo creo que esa es la tarea que yo quiero hacer. Y, en el caso del remedio, lastimosamente nos vamos por el viaje, si nos reglame, le decía a alguien esto esta mañana, si esto fuera en cara de esto, solamente que le hemos llegado a la visión, es la diferencia, como más ché, pero más duro. Porque nosotros, como no pasamos tanto tiempo, ayunamos mucho, un 7 días, un 7 noches, le llamo antes, yo creo que le llegaba a la visión, tu le va a llegar, tu le llega a la visión, y ahí estoy otro año, a través de otra fe, yo he decidido, y practiqué, pero como alguien no lo escucha, no escuches un gozo, que es el hombre, que es la mujer, con sentidos. Ser mujer, es decir un del hombre, cuando también son dos mujeres. Menos, y ya, desde la mujer ressonar en la vida, una pregunta al inicio, pero, como estamos recibidos, Entonces desagradas, tienen un reglamento, tienen unas leyes, y esas leyes toca cumplirlas, que no es vacío. De nuestra vez aprendiendo medicina, hasta ayudarse, al caso de los hombres, les llegó un momento, espera, separarse el espíritu, y crea las manos. Si queremos tener un empoderamiento, tiene que salir, si no, no hay. ¿Cómo lo va a hacer? Recrear, y algunos de ustedes están haciendo, pero no sé, si es cierto, eso no nos deja ver, la pinta del rebelio sujeta a esto, sujeta a un cuchillo, y algunas comidas para que, si no, no tiene necesidad mala, es normal, no tiene necesidad una función de proteger, o de tapar, o de tapar. ¿Si? Si estas comiendo, comiendo algo que es como una burbuja, es una burbuja, es una misión, la misión de esa planta, o esa comida. ¿Cubre las proteínas, o de tapar, o de tapar, o de tapar, o de tapar. Si nos toca, de pronto, se va a tapar ese alimento, o, se va a dar un poco alto para aquí. ¿Si? No haga ese efecto de nosotros, porque no se va a quedar perfecto. Por todas, tenemos los nutrientes, las vitaminas, pero no se va a quedar perfecto. pero el encuche y el maratito no está trayendo problemas a la mesa. Yo le he dicho a veces así, directamente, pero a veces lo hago disimulando. Yo les voy a decir la verdad. A veces les corto la pinta. Los niños que no vean nada, y que no lo vean, hasta cada año. Que quede quieto en el tiempo, hasta cada año, hasta cada año. Porque cuando uno está escuchado en la mesa, está manipulando la mesa, y todo lo nacieron con mal. El chico iba a morir finalmente. El chico iba a morir finalmente. El chico iba a morir. Yo lo había fragmentado. La mesa está fragmentada. Esa contaminación en ella se contamina. Y toda esa contaminación que está ahí ya, que en el grano, lo que estaban entregando a la gente. Estaban en el grano de la mesa. Igual yo les he dicho a los músicos. Ustedes han escuchado, así cantan muy bonitos. Cuando yo hablo de la actitud y la disposición, entonces hemos hecho un aprendizaje en el remedio. Yo no he hecho humo el pelo así, tan padre. Esos muchachos han aprendido música aquí. Y ni siquiera el parrote como reza. Esos muchachos han aprendido. Esos muchachos han estudiado. Yo he estudiado y, por lo tanto, es que, aunque para el baile, no se me ven como agresivo, como lo yo. Pero cuando la seme del espíritu. Porque es que, pero como un socio. Pero como un socio. Esos más labios. Si desire, eres un plantor simple haiku fuerte. El술ítimo contra rezas de lo y por ti. Y James condenos. Y David, no solo hagas las de vestir. Paquanta muy bonito. Okay. No, escuchamos. Ajá después. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahora ya voy a hacer nuestro pero no ser levantado. Los queă je alimentos ha sido repetidas son de rees familiares. ¿O qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Porque yo decía ayer, concierto, claramente, que le dije a la ficha Raúl, ¿qué le decía ahí? ¿Se acuerda? 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 ¿Dónde no estaba? Dany, cante. Si la canta, esa gente le decía yo. Daya canta. ¿Y eso falta bien? Y son las dos cosas. El maldición se ve. ¿Tenemos que perder a alguien? ¿Tenemos que morir para que ustedes sean? ¿Granderos? No. Ese no es el mensaje. Esa no es la tarea. Esa es la tarea. Tenemos que ser todo humillado. Y con todo lo que aprendimos, lo que somos, hay que llegar con todo eso. Controlarse mal. Y no cuidar la experiencia. Si el día de adelante nos va a cuidar las carteras, y le damos sueño, al alcance. Toma la decisión. Haga la actitud. Haga la disposición. Si uno sale allá, le va a decir esa piedra. O que va a escuchar ahí. Si lleva uno ahí. Ahí va donde está. Algo pasa. Algo pasa. Es como que, la invitación está. Está dispuesto. Yo miraba esto mucho a mí. Cuando era militar. Yo estuve detenido por ejercicio. Me recuerdo con camuclado. Yo me recuerdo que lo que me dijo mi comandante. Me dijo. Hey, Marica. No te vas a quitar esa puta alborra. Yo. ¿Puta alborra? Yo. No. 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 No te vas a quitar esa puta alborra. No. No te vas a quitar esa puta alborra. No te vas a quitar esa puta alborra. No te vas a quitar eso. No te vas a quitar esa vida. Por tu vida. Tu le dije. Qué puede suceder. Uno, se despierta. Aquí se va a morar a los dos. Con necesidades. Después de verlo, a ver, pues, véndese mejor. O en letra, o porque una de mis cita. Pero aquí se pierden muchas cosas. Los escritos, o sea, están quedando, estaban matacando. Ya nadie corriendo. O sea, tiene que estar dispuesto a correr con el tiempo. Si usted llegó aquí, ¿por algo usted? O por su oído, o por su oído. Pero ¿qué tiene que hacer? Si usted quiere sentirse la vida, y su vida, en nuestra vida también. Si usted sale inés, o sale inés. Usted es la cargada. Y usted es la guía. Pero si usted no está dispuesto a vivir. ¿Quién tiene las botas? O sea, tú tienes la vía en las botas. No te quita las botas. Después de morir. Y la roja. Y la roja. Y la roja. ¿Sí? Si lo logró ir. Lo que sí toque más. Porque lo que mueve, pues tú ando una bomba encima. Ah, lo que sí. Y yo hice una paranoia. Al otro tiempo, para mí, eso sí. Pero siempre ando con las botas, vaya, sí. Y eso es lo que tenía vivo. La disposición de vivir. De hacer. De estudiarse de un fantasma. ¿Qué es lo que no está aquí? ¿Qué es lo que no te llega? No. No. Yo venía el culero por otra parte. Sí. Una culera. Esto es tiempo que está en mi interés. ¿Por qué la pierna un momento? Dije. No, no, no hay culera. No, no sé. Me voy a la culera. ¿Tienes blessings? ¿Sí? Sí. ¿Ahí no hay miedo? Sí hay goce. Sí, aquí no hay miedo. Pero no dudó. Se quieren invitarlos a sufrir, no a no. No, 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 no. Vamos, vamos. ¿Dónde hay que los micieches? Están a la cima de mi nombre. ¿Cuanto ha pasado esta? Se ve que no haya terminado esta. Estás a la rutina. Es como una iglesia. ¿Y si hace falta algo? Pues allí vean con el pecado, no traiganlo. No traigan las blancas. Quítate más que le digo a ella, que no me pido. A ese chico, le caes a él. Sí, no le caes a él. ¿Qué es eso? Porque le llega... Es el que me lo mostró. Es que el ojo mío es de usted. Es que le voy a llamar, que yo estoy buscando. tesoro... es marquilloso... es muy bueno... es muy bueno, es un budador de marquilloso... y nunca toma tiempo de esta baile... lo que uno vale muy lo que uno se cae ahí, y esto que estaba así, siempre ahí, conectado, ahí, ya. Entonces, por si uno puede estar conectado, otro que lo conecte. Y aquí, ¿se se conecta, lo conecta? ¿Pero que eso va a pasar? ¿Para que no sufra? Entonces, en un momento, haga la pena. ¿Para que no sufra? ¿Para que no sufra? ¿Para que no sufra? ¿Sí? De hecho, me voy a oler a otra cosa, pero es así. Entonces, yo lo que nos invito es a que nos lo gocemos. Todos, todos, los gozamos, 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 gozamos. Y cada uno que ya sabemos, ya sabemos el rol que tenemos de nosotros, ¿sí? Si lo que nos da por cambiar de rol o hace otra cosa, pues, hombre, de una vez, de una vez. Avisemos. Mira. Tengo un garante de tal cosa. Ah, bueno, pero tú lo preparamos para su piano. Porque aquí no se prohíbe nada. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Y ahí está el otro. No se prohíbe. ¿Qué dices? Es que todo se puede hacer, pero tiene una forma. Eso le llama mierda. Y que no lo haga, es que lo haga bien. En el tiempo que es, cómo es, dónde es. Ahí. Yo le hablaba hace el calendario. Porque todo está cifrado en el tiempo. Más grata. Y que todo está bien. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Sí. Hay que pedir ese pedacito. ¿De acuerdo? Sí. Y luego, si está aprendiendo. A ver la pregunta me traigo. No hay que tomar bien. Sigue una garanta, no. No hay otra garanta, no. ¿No? Un pará. ¿Qué pasa? ¿Eh? El pedido para mí no escuchar, no. Bueno me trajo. Yo le dije, yo cambié, me cambiaron la habilidad para montarme por allá de los barrancos, por el pensamiento, y yo en el barranco. Háganle pañita, ¿cuál es la pregunta? Si usted es el que pueda responder, va a preguntarle a él, ¿vale? Lo que está diciendo Alexis, preguntó que ¿cómo acepto una escucha de uno? Una escucha de uno y ella vieja. Dos, o quiten la matriz. Tres, una cocina vieja. Esa es la más dolorosa. Esa es la más fácil, también. Pero si quieres los otros socios, entonces, ¿usted está trabajando en el cuchillo? ¿Cómo lo ha hecho? Pues si yo estoy trabajando en el cuchillo y que no están en el cuchillo, ¿cómo lo han venido haciendo? A ver, a ver, ¿cómo manejar el cuchillo que cogemos los pasos? Primero, el que dice. ¿Cómo es la decisión? ¿Qué? ¿Puedo hacer que se va transformar de esas cosas que se funcione? Es así. Es que, está, lo que necesita. Si no es una necesidad, ¿quién si no lo da? Pero si va a transformar la falla, es necesario. ¿Enegencia? No es una necesidad. ¿Qué? Entonces, se le toma la decisión de que, por favor, en él, si usted cree que es un curatero, a través de Yahé, a través de esta práctica que estamos haciendo, y va a ser a través de Yahé, pues toca. Pero si no es a través de Yahé, si usted solamente va a perder para hacer algo, si usted hace con el remedio, pues entonces aprendemos a leer la nuestra práctica con la otra práctica, pero si va a ser desde este caminar, a través del remedio, toca, ahí toca, aquí pasa por ahí. A veces, cuando le toca a eso, uno se inventa, y argumenta, y llega de ahí, y uno le pasa así, y busca, y busca, pero si llega uno que ya está de ahí, corre, 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 para que le toque. Segundo, llegando, corre, ya se ha dicho, es de eso, hasta allá, llegó a ver a mi vieja, ya se ha de escuchar, se va a tener que llevar a esperar, y ya es que enseñó más, pero si es, ya hay, ya. Y no velo como cosa fea, y como malo, porque ese es un momento bonito, en que la mujer, hace mucho salida, y otra vez, necesita un espacio desde el sol, en la noche, para reflexionar, para hacer. Más niños, nade, no has conocido, ni ases gepistimio, de 80 años en los últimos años, de obstáculos, en la noche, sino se ha de tener que viajar. Te voy a hablar. La es mon treinta para luchar, es mi amor, lo mejor, es mi amor, lo mejor lo mejor leo, un alma, lo mejor lo mejor. Gracias por ver el video.